Y en la parte final de Punta la M nos quedamos con la noticia que habla del decreto mediante el cual se va a reformar la fórmula jubilatoria por la cual se actualizan las jubilaciones en la República Argentina. Vamos a compartir en una placa lo que condensa la información que trascendía de parte de la oficina de presidencia que publicó que va a recurrir un decreto de necesidad y urgencia para modificar la fórmula jubilatoria después de los movimientos opositores en el Congreso de Sectores que impulsaban una ley diferente a la ley del oficialismo que no sirve y que desactualiza muchísimo las jubilaciones. Una iniciativa que se va a plasmar en el boletín y que consiste en otorgan en abril el porcentaje mensual del índice de precios al consumidor más un porcentaje extra que rondaría el 12% para después pasar a actualizar las jubilaciones mediante el índice inflacional mensual. El gobierno estimaba tratar la modificación de la fórmula jubilatoria dentro del nuevo proyecto de la ley Omnibus con la única diferencia en el extra que era del 10%. Pero los bloques dialoguistas como el PRO, la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal plantearon al oficialismo la necesidad de avanzar con una actualización de jubilaciones que contemple la inflación del 20,6% de enero, por ejemplo. Y ahí vemos, entonces, el Poder Ejecutivo va a determinar por decreto que las jubilaciones y pensiones en abril se actualicen por índice de precios al consumidor, como se conoce el IPC, más una compensación que estaría entre el 12% y el 14% por la inflación de enero. Lo que hay que tener en cuenta es que el Poder Adquisitivo de los Jubilados ya ha perdido en un 50%, solamente en los tres meses del gobierno de Javier Milley, solamente en los primeros tres meses ya han perdido más del 50%. La compensación va a quedar por atrás, la actualización va a quedar por atrás y esto es lo que se critica con esta nueva fórmula de actualización. De todas maneras, el punto bueno es que sea mensual y no trimestral, como era en la fórmula anterior del anterior gobierno. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen los jubilados y pensionados? ¿Conocen de esta medida? ¿Están al tanto de lo que significa en su bolsillo tan menguado últimamente? Le preguntamos en la calle a la gente. Marcia, Andrés, vamos con ustedes. Muchísimas gracias, Pauli. Tal como lo decías, es uno de los proyectos que está vigente, este del índice de precios del consumidor, que trata de morigerar la tamaña e inflación que venimos sufriendo los argentinos en los últimos tiempos y que obviamente trata de que al menos lleguen a superar la barrera de los 200.000 pesos con el bono, cerca de 240.000 pesos con el bono, sería en principio el primer salario que tendrían con este IPC. Señor, le molestamos un segundito, estamos en vivo. Hay un proyecto del gobierno nacional de actualizar la... De actualizar la reforma jubilatoria, los sueldos de los jubilados, si se actualizan mes a mes, ¿qué opinás al respecto? Me parece buenísimo que se actualice mes a mes, mientras sea para bien. Los jubilados tenían una posibilidad de aumento cada 3 meses, que en este caso sería mes a mes. ¿Cómo? Los jubilados tenían la posibilidad de un aumento por trimestre, que en este caso sería mes a mes. Claro, buenísimo sería, entonces, es más rápido, ¿no? Va, llegaría más antes una respuesta, ¿no? Para ellos. Y morigeran un poco los aumentos. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a vos, igualmente. Bueno, vamos a ver si acá con el caballero... ¿Caballero, usted es jubilado? Sí. Bueno, una pregunta, no sé si está enterado del índice de precios al consumidor, que es uno de los proyectos que tiene el presidente Milaí, de cambiar la cuestión jubilatoria, que no sea el aumento cada 3 meses, sino por mes. Yo, mira, yo tengo el mínimo, tengo la jubilación mínima yo, ¿viste? Pero yo no sé qué quieren hacer esto. Hola, con este proyecto presentado por el presidente, la idea es que se vayan corrigiendo mes a mes conforme al índice de precios al consumidor y que no sea la variación o el aumento cada 3 meses. Sí, mira, no sé, a mí me parecería que era como estaba antes, ¿viste? Durante 3 meses, que los aumenten cada 3 meses. Porque se lo van perdiendo mucho... Sí, por la inflación que hay. ¿Usted cuánto percibe en este momento? Con el bono, 205. ¿205 mil pesos? 205 mil pesos, con el bono. Pero si vamos real, son 134 mil pesos. Claro, hay 70 mil pesos de bonos que son no remunerativos. Claro, eso se va a 205 mil pesos. Pero realmente, sin el bono, es 135 mil pesos. Se conoció en las últimas horas también, me valgo también, la canasta de jubilados está en 700 mil pesos con el tema de los remedios. ¿Cómo hace usted con él? Gracias a Dios yo no tomo nada. Tengo 75 años, no tomo nada. ¿Me entiendes? Pero si tuviera que tomar, no te alcanza. Se calcula, yo tengo este taxi, aquí lo chapa. Si no fuera por el taxi, ¿qué hace? Te morí de hambre. Totalmente, sí, sí, están... Tengo mi casa, tengo mi casa propia, pero así mismo. Y si paga alquiler, si un jubilado alquila... ¿Qué cambia el precio de alquiler por lo que percibe? Claro, es un desastre, es un desastre, la jubilación es un desastre. No alcanza para nada. Usted va a comprar, cálcule, va a comprar carne, cualquier cosa, son 20 mil, 30 mil pesos. ¿Ya con eso el 15% de la jubilación? Sí, seguro, seguro, se cae la mano. El otro día hice una fotocopia. ¿Cuánto es? ¿50 pesos? Dame caramelo. ¿Un caramelo? ¿Te dieron un caramelo por 50 pesos? Alcule, yo tengo 75 años antes, me daban un puñado así. Es una cosa de los cosas. Gracias, voy a me volver. Gracias. Bueno, un jubilado que también es taxista, con 75 años, Pauli sigue trabajando, eso habla a las claras, ¿no? También de cuál es el cuadro de situación, de que muchos tienen que seguir trabajando, ya pasando la edad de los 65 años, que es la edad de jubilación, 10 años después, y afortunadamente, y ojalá que así siga siendo, tenga buena salud, ¿no? Porque si no, realmente se hace muy difícil. Es la obligación de no tener que tomar medicamentos. Y otra cosa es el tema de los bonos, que también es una compensación, pero que siempre quedan afuera de lo que es el ingreso en sí, de los aportes y de lo que después computa como la verdadera jubilación. Va por afuera eso, ¿no? Totalmente, nos decía que percibe 204.000 pesos, 134.000 de mínima, más 70.000 del bono. Todo aquel que percibe entre 204, 210, 215.000 pesos, realmente es una verdadera miseria, porque está a 100.000 pesos, 320, recordamos, es el salario de indigencia. Si ganas menos eso, sos indigente. Bueno, nuestros jubilados están en esa condición. No molesta un segundito, caballero, ayer el proyecto de nuestro presidente, de mi ley, es de ir cambiando, ir actualizando mes a mes las jubilaciones. ¿Qué le parece el proyecto? Es bueno, es bueno, todo es que sea mejor para nuestro pasar, ¿viste? Claro, que no sea la actualización trimestral, sino que sea mes a mes por IPC. Claro, que sea mes a mes. Bueno, ¿cómo es el caso suyo? ¿Usted está jubilado en este momento? No, todavía no estoy jubilado, pero tengo 70 años, hice la prórroga. Estoy esperando. ¿Está en alguna moratoria por la cuestión jubilatoria? Sí, estoy en moratoria. Bueno, ¿y cuándo se le puede llegar a dar? ¿Le han dicho algo? Me dijeron que más o menos 15 días, 20 días, está listo. O sea que entre muy poquito va... Ya voy a cobrar todo. Bueno, ¿y le dijeron cuánto? No, no, no me dijeron nada, nada de nada. Bueno. Que sea con suerte y ojalá que sea la mejor forma de morigerar la inflación. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Bueno, fíjate, Pablo, este caso también es este señor, ¿no? 70 años, se tendría que haber jubilado hace 5 y también está en una situación de que dentro de muy poquitos días puede llegar a jubilarse. Así es el panorama, este es el cuadro de situación. No hay ninguno hablado con anterioridad y este es el cuadro, ¿no? Un señor que de 75 está trabajando, otro de 70 que no se ha podido jubilar. Caballero, no molestamos un segundito. Está el proyecto del presidente de mi ley de actualizar mes a mes las jubilaciones y no cada 3 meses. ¿Qué le parece? Está bien, ojalá fuera dentro de 15 días. Así nos alcanza. Así nos alcanza. ¿Usted es jubilado en la mínima? La mínima. La mínima, 134 más 70 el bono. Exacto. Bueno, ¿y para qué alcanza esa jubilación? ¿Cómo? ¿Para qué alcanza esa jubilación? Para llegar a los 15 días. ¿Se cubren 15 días nada más? ¿Y tiene que tomar remedios usted? Se conoció también lo de la canasta de 700 mil pesos para aquellos adultos mayores que tengan... Tenemos todos los remedios pagos por el PAMI. Afortunadamente entonces es bastante menos lo que se necesita. Sí. Así que el sueldo queda libre. Bueno, muy amable, muchas gracias. Adiós, señor. Bueno, otro señor también de la mínima, 204 mil pesos, que afortunadamente está el PAMI con la posibilidad de los remedios, ¿no? Pero si no, es todo un tema para aquellos que no tengan la posibilidad de ese acceso, ¿no? Digo por el número de la canasta también de medicamentos que está cerca de 700 mil pesos y ese número visiblemente oneroso son casi 3 jubilaciones mínimas con el bono incluido, ¿no? Claro, exactamente. Sí, sí, nadie puede estar en desacuerdo con que la fórmula se actualice en vez de trimestralmente, mensualmente. El tema es el cómo. El cómo está compuesta la fórmula y si compensa toda la pérdida del poder adquisitivo que han tenido en estos últimos meses los jubilados y que vienen acumulando con una fórmula que ya no funcionaba del gobierno anterior. Veremos a partir de cuándo se implementa. En principio sería publicada en el boletín oficial y a partir de abril empezaría a regir. Así que, bueno. Compañeros, nos encontramos la próxima semana. Vamos cerrando.a.m, ¿les parece? Como no, con todo gusto. Abrazo enorme, un feliz fin de semana para todos. Igualmente, hasta luego. Una jornada muy linda la que se ve en exteriores. Ahí están nuestros compañeros Andrés Oviedo, Marcelo Ortiz, conversando un poco con la gente y nosotros llegando al final en este fin de semana lleno de otoño polifónico. A disfrutarlo. Se quedan con mensaje directo con Marco Jure y nosotros nos encontramos el próximo lunes a las 10. Muchas gracias.